Bienvenidos a su canal Strong Signals, les habla como siempre Jonathan Santamaría Chicos y chicas como es habitual, cada semana hago una revisión de lo que es el bot que venimos trabajando en BitMEX el cual se llama Estabilizer De entrada les cuento que ellos están pagando por unos cambios en la parte administrativa que todavía no tenemos claro como va a quedar el orden de lo que es la venta de sus créditos y todos esos aspectos por lo cual apenas tengamos esa información les estaremos informando La verdad con estos últimos cambios que realizaron, que les presentaba en un video anterior donde ya la cantidad de órdenes son 4, pero en este momento pues las acaba el bot de cancelar cuando hay un movimiento brusco como estos, normalmente el bot cancela todas las órdenes para de esa manera pues digamos evitar pérdidas mayores evitar que de pronto se suba el tema del flotante que aquí flotante nos referimos a esta parte que tenemos acá y con ello pues podemos de pronto tener unas pérdidas mayores sino que el bot pueda compensar mucho más abajo o pueda hacerlo después de que pase el movimiento brusco que se refiere básicamente a estos mechazos Al día de hoy en esta cuenta, como pueden observar en la parte de arriba ya tenemos 0.5082 Bitcoins es decir, un poquitico más de medio Bitcoin pero vamos a mirar los datos que siempre los tengo acostumbrados que son en Excel para que veamos cómo ha sido el comportamiento desde que iniciamos primero que todo mostrarles que nuestro inicio fue en marzo 29 donde iniciamos con esta pequeña cantidad luego hicimos un depósito para quedar con esta cantidad luego nuevamente tuvimos que hacer otro depósito recuerden que en esa época funcionaba con 12 órdenes 6 de 20 y 6 de compra ya al día de hoy funcionaba solamente con 4 2 de 20 y 2 de compra lo cual nos ha parecido muchísimo más óptimo entonces hicimos ese depósito hicimos hasta aquí ok, estos son los depósitos que tenemos en verde lo máximo que depositamos lo pueden ver aquí en total nuestros depósitos fueron de 0.30954248 Bitcoins y al día de hoy al día de hoy ya tenemos la cantidad de 0.5082 Bitcoins lo cual nos da una ganancia ¿sí? de este valor esa es la ganancia de este valor realmente es un poquitico más pero aquí estamos descontando pues los 16 créditos que hasta el día de hoy estamos utilizando hay que tener en cuenta que estos 16 créditos como tal pues han bajado de valor por eso lo tenemos aquí a un 75% para que ustedes más o menos se hagan una idea de cuáles serían los costos reales entonces este profit neto de aquí ya tiene descontado lo que sería estos lo que sería obviamente pues el depósito que se hizo ¿sí? y los créditos utilizados del balance actual se descuenta el depósito y los créditos utilizados y nos da este total que tenemos acá el profit neto esto está calculado pues con base obviamente en lo que se depositó así es como se calculan estas fórmulas lo cual nos da un promedio mensual de 16.67% lo cual no está nada mal está bastante bien sabiendo que estamos obviamente incrementando nuestras tenencias en bitcoin el promedio mensual en bitcoin exacto nos está dando hasta el día de hoy 0.0516 0616 bitcoins ¿ok? y aquí como dato digamos curioso dato estadístico pues les tengo los stops que hemos venido teniendo que como se los he explicado es cuando el bot va cerrando también pequeñas cantidades para con ello evitar la liquidación y es tal vez el mayor potencial que tiene este bot que con esta forma de ellos ir haciendo estos pequeños stops pues nos da ese tiempo a que el precio se recupere y nos pueda dar ganancias o simplemente de tiempo a que vaya compensando en mejores precios y de esa manera logre darnos ganancias todo lo que viene en este color que es como un color naranjadito más o menos son los stops que hemos tenido durante todo este tiempo y los en verde son los depósitos el resto es cuando hemos tenido ganancias ¿sí? ganancia día a día ¿cuánto ha sumado día a día? podemos ver por ejemplo acá como en los últimos días miren acá por ejemplo esta ganancia estuvo bastante buena en un solo día se logró hacer 0.6 0.2 bitcoins lo cual está bastante bien como les explicaba también en un video anterior yo no dejo digamos el bot a que trabaje solo sino que cuando yo veo que este capital de acá el capital que está abierto en alguna posición más o menos es la mitad de mi capital total o sea cuando el disponible donde dice aquí available que es el disponible me queda más o menos en la mitad es decir aquí va a haber un size bastante grande pues en ese momento si yo veo que estoy en buenas ganancias yo mismo hago un cierre manual no a mercado sino que hago un cierre en la primer orden contraria ¿sí? es decir el cierre de una venta sabemos que es una compra entonces si yo fuera a hacer un cierre en este momento cosa que no voy a hacer aunque igual estoy en ganancias miren la entrada de esta venta pues estoy en algo de ganancias pero en este momento no lo voy a hacer pues yo lo que haría es poner este primer precio que esté aquí ¿sí? lo pondría acá pero teniendo en cuenta que acá hay una cantidad interesante ojo con esto tiene que haber aquí una cantidad interesante porque o si no esta orden de cierre se te dispararía a mercado por un movimiento rápido que se pueda presentar entonces hay que tener en cuenta siempre ese tipo de cosas ¿para qué? para que no nos vaya a disparar a mercado la orden ¿sí? a pesar de que le pongamos un precio no nos la vaya a disparar a mercado y con ello terminemos asumiendo un fee recuerde que el tema de los fees aquí en BitMEX es muy simple si tú pones una orden a LIMIT ¿sí? que no se ejecute inmediatamente ojo no solamente es porque diga LIMIT sino que no se ejecute inmediatamente a ti te van a abonar el porcentaje del fee que corresponde a esa orden y eso lo explicamos en nuestra sección de BitMEX que los invitamos también a verla en nuestro canal van a encontrar una lista de reproducción y hay una lista de reproducción que se llama BitMEX ahí encontrarán todo el tema sobre los fees inclusive en nuestros primeros videos sobre BitMEX y después cuando hicimos videos más especializados sobre el tema ¿ok? entonces ahí les explicábamos que las órdenes no es porque diga aquí LIMIT o MARKET sino que realmente es por el momento en que se ejecutan una orden de tipo LIMIT es cuando queda aquí pendiente de ejecución ¿sí? una orden de tipo MARKET es cuando se ejecuta inmediatamente cuando la orden se llena inmediatamente hago la compra inmediatamente o hago la venta inmediatamente entonces en ese aspecto nosotros como les decía no dejo el bot a libra albedrío sino que yo le pongo una orden de cierre cuando veo que está muy pesado les voy a hacer un ejemplo bastante fácil por ejemplo en ese momento está en 795 entonces yo lo voy a poner digamos en 780 ¿ok? entonces voy a decir que esto me lo cierre en 780 ¿ok? entonces desde aquí desde esta parte me permite poner esta orden así así el precio se esté moviendo bastante rápido ¿sí? eso me lo permite desde esta zona acá vea efectivamente ahí tengo la orden no me saca ningún mensaje sobre carga si lo pusiera desde aquí no me lo permitiría y es porque es sobre una orden abierta ¡ay! se me va a ejecutar se me va a ejecutar no, 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 no a ver se nos ejecutó se nos ejecutó se nos ejecutó la orden bueno chicos y chicas son las cosas que pasan pero lo interesante de esa ejecución es que me permite mostrarles como fue una orden limit a un precio limit no se ejecutó inmediatamente sino que tarda algo en ejecutarse me permite mostrarles aquí en la parte del trade history como el fee me lo abonan en fin el fee me lo dan de ganancia ¿sí? el fee que cobra bitmes cuando es a mercado no me lo dan de ganancia sino que en ese momento me lo cobran ¿sí? esa es una gran diferencia entre las órdenes limit y órdenes market entonces eso es bastante bueno porque este bot trabaja solamente con órdenes limit al trabajar con órdenes limit solamente pues siempre está sumando lo que son el tema de los fees y obviamente lo hace de manera automática mientras nosotros dormimos mientras nosotros descansamos y simplemente pues monitoreamos de vez en cuando que es lo que yo hago monitorear de vez en cuando bueno parece que hay un poquito de congestión en bitmex les quería mostrar cómo se ve cuando nos abonan el fee y cómo se ve cuando nos cobran el fee aunque como les dije los que quieran profundizar está la lista de reproducción que se llama bitmex en mi canal y ahí pueden profundizar sobre los temas de bitmex y cómo maneja digamos cómo es el manejo allí como tal parece que no va a lograr mostrarles pero bueno básicamente les doy un resumen es cuando aparece aquí en verde en esta parte del historial de las órdenes que ya se ejecutaron del trade history aquí está trade history cuando aparece en verde ahí está siempre que aparece en verde el fee es porque te lo abonaron a tu cuenta es como digamos unas pequeñas ganancias de esa orden entonces esta orden que acabamos de cerrar de 197 miren que aparece en verde aquí eso quiere decir que me gané 385 satoshis por haber cerrado con tipo limit ahora cuando es tipo market ya no aparece en verde como acá sino que aparecería en blanco vea lo que está cuando hay movimientos rápidos sucede este tipo de cosas y miren esta orden fue cerrado tipo market fue porque cuando fue el bot a poner esta orden para hacer el cierre no alcanzó a ponerla a un precio limit sino que en ese momento se movió tan rápido el mercado que me cobraron en ese caso 4.225 satoshis ok pero miren como el bot con todas las órdenes lo que hace es sumar y este es uno de los beneficios que tiene el bot que todo esto es sumando sin tener en cuenta ojo esto es sumando solamente el tema del fee sin tener en cuenta el valor que haya ganado la operación como tal ok que eso ya es otro cuento diferente bueno chicos y chicas básicamente lo que les queremos contar es un video de seguimiento de business realmente el bot viene mejorando bastante lo último que le hicieron realmente se ven las mejorías pero como les he dicho yo no lo dejo a su libro albedrío sino que yo voy haciendo hago esos cierres cuando veo pues que que se me pone muy muy pesada la posición puede que con ello me esté cuidando de pronto de perder de pronto de digamos de perder básicamente porque liquidar muy difícil con la forma como trabaja que nos liquide pero básicamente de pronto de perder en movimientos muy bruscos del mercado pero también pues obviamente me perjudico un poco en el tema de las ganancias funciona de ambos lados ya es como cada quien pues lo quiere interpretar pero yo prefiero ser un poco conservador y más bien no arriesgarme necesariamente desde que esté sumando y el bitcoin subiendo en dólares como lo vine haciendo pues todo es genial todos estamos bastante bastante contentos con ello bueno chicos y chicas si este video fue de tu agrado dale me gusta si no fue de tu agrado dale no me gusta para que igual podamos llegar a más personas recuerda suscribirte a mi canal recuerda también dale click en la campanita para que te llegue la notificación de nuestros nuevos videos y siempre recuerda también que en la descripción de nuestros videos se encuentra lo que es nuestro link de registro si gustan usarlo referente al tema que estemos tratando y también todos nuestros datos nuestro grupo en telegram donde compartimos información sobre nuestras inversiones y también mi contacto personal en telegram por si de pronto tienen ustedes alguna inquietud en particular ok bueno chicos ahora si me despido como siempre deseándoles éxitos bendiciones y saludos y saludos y saludos